Y el recuerdo que dos tercios de la inversión pública europea se hacen a nivel subnacional. Aquí serían, digamos, comunidades autónomas o administraciones locales. Y de ahí pasa a subrayar que tanto la Unión Económica y Monetaria como el Mercado Único exigen una mayor coordinación de las fiscalidades de los Estados Unidos. Por lo que afirma, rompiendo uno de los grandes tabús de la Unión Europea, que la armonización fiscal debe hacer, adoptarse en el Consejo por voto por mayoría cualificada, o sea, suprimir la unanimidad, es decir, suprimir el veto que rige actualmente. Porque ese lleva al bloqueo de todo avance sustantivo. Muchos Estados miembros, como les decía antes, y no solo el Reino Unido, mantienen la visión tradicional de que la fiscalidad es materia reservada a la soberanía nacional. Pero de seguirse la recomendación del Parlamento, se abrirían campos como la definición común de una base imponible para el impuesto de sociedades en toda Europa. Horquillas orientativas de todos los tipos impositivos. Todo el sistema de deducciones, amortizaciones y tal, en el impuesto de sociedades. Un sistema de común disposición simplificada para las pymes. Y un conjunto de medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal. Tras abordar una serie de políticas sectoriales que implicarían novedades legislativas y en algún caso modificaciones a los propios tratados, el Parlamento Europeo llega a la conclusión con la que no podría estar yo más de acuerdo. que es que el presupuesto y el sistema de recursos propios... Chiar es el sistema de fluentimiento. El presupuesto y el sistema de recursos propios de la Unión Europea es incongruente e insuficiente para las necesidades de la Unión, y de la Unión Económica y Monetaria en particular. Yo siempre me discutía con el comisario Solves, yo decía, igual que tenemos ya un Mr. PES, para la política exterior y seguridad nos hace falta un Mr. Euro, o BISIS Euros si hacemos lo de la paridad. ¿Por qué? El presupuesto europeo, como no siempre se recuerda, alcanza un importe de unos 140.000 millones de euros, lo que a primera vista suena importante. Solo, que si lo introducimos, nos da que son algo menos del 1% de la renta nacional bruta, antes del cambio de nomenclatura, el PIB, el Producto Interior Bruto de la Unión Europea. Nos da que son unos 200 y pico de euros, 430 euros por habitante y año. Es decir, los gobiernos de la Unión pretenden afrontar las necesidades europeas con un presupuesto equivalente al de Dinamarca, que tiene 5 millones de habitantes, aproximadamente, un poquito más de 5 millones. O sea, no vamos a ninguna parte con ese presupuesto. Y la resolución llega a afirmar que como mínimo el presupuesto debería alcanzar, no el 1, sino el 2,5% de la RNB. El 2,5%. Lo ideal sería el 10%, pero ya sabemos que eso no puede ser. El 2,5% va a ser nuestro objetivo. Y que se comience el marco financiero plurianual. La Unión funciona a base de unos marcos plurianuales en los que se aprueban los presupuestos de cada año. Son un acuerdo sobre grandes cifras, sobre determinados tipos de gastos e ingresos de 5 o 7 años. O sea, el próximo será el 2014 o el 2020. Dice, hay que comenzar el próximo ya con un incremento del presupuesto europeo del 5% sobre las cifras del 2013. Para dar, digamos, la señal de por dónde hay que ir. Como miembro de la Producción de Presupuestos, ponente de las perspectivas financieras que se llamaba entonces, he abogado en últimas ocasiones con un incremento del importe del presupuesto. Pero yo creo que es una de las primeras veces, si no la primera, en que el Pleno del Parlamento acepta que debería aumentarse el presupuesto europeo, aunque sea a costa de la reducción mínima, por supuesto, de los presupuestos nacionales. O sea, piensen que del total de gasto público que se hace en Europa, los estados hacen el 98 y pico por ciento. Y la Unión Europea no llega al 2%. Aunque se duplicara, pues significa que los estados aún harían el 96%. Como si coloquemos. Bien, entonces lo que se pretende es una cierta reducción de los presupuestos nacionales porque se trasladarían gastos a la Unión Europea porque sería más eficiente gastarlos a nivel europeo que a nivel nacional. Entonces, así, además, no aumentaría la presión fiscal agregada, soportada por los contribuyentes europeos. Pero la lógica del argumento lleva a que el Parlamento haga suya la propuesta de la Comisión Europea de introducir en la panopla actual de la Unión, los recursos propios son los ingresos de derecho propio europeo, que están dominadas por lo que se llama el cuarto recurso o recurso PNB, que no es más que una contribución nacional, que no reconoce su nombre, una red de cubierta, pero que se atribuye la contribución de los estados miembros en función de su PNB. Y en estos momentos esto ya representa el 80%. Esto es uno de los motivos por los que estamos siempre discutiendo si Alemania es el pagano y tú eres el beneficiario, o si nuestro saldo presupuestario va a ser o no va a ser, porque estaba, el presupuesto europeo se financia básicamente con una contribución nacional. Entonces, lo que se pretende es romper esa dinámica. En el momento en que no se pueda decir que es que Alemania paga el presupuesto europeo porque tiene mayor PNB, pues en el momento en que se rompa esa dinámica, Alemania y otros. No nos olvidemos, España pasa a ser donde pueden tener todo este año si no lo es ya. Estamos en el límite en estos momentos. Pero es lógico porque nos hemos desarrollado y a pesar de la crisis, pues somos más ricos que Bulgaria o Estonia. Ayer no nos vamos a provocar. Bueno, entonces, ¿quién pretende la Comisión Europea? Dos, o sea, ahora tenemos a los aranceles comunes, los montantes compensatorios y los agrarios, una participación estadística sobre el IVA que no hay nadie que lo entienda, es una cosa, una entelequia. Ustedes no se entienden que pagan. Cuando pagan el IVA ustedes no tienen la menor idea de que están contribuyendo al presupuesto europeo. Si alguien lo es, no te revisen. Nadie se da cuenta de ello en algún momento. Y este recurso que representa el 70 y pico, que es el 80%, este es el recurso PNB, es el 80% de los inversos actuales estadounidenses. Entonces, ¿qué pretende la Comisión? Dos cosas. Por una parte, una auténtica participación europea del 1% en el IVA a partir del 2014, si es posible. Y a más tardar en el 2015. Es decir, que a partir de ahora, suponiendo que no cambiamos nada, que Montoro se reprime y no aumenta el IVA pasado a las acciones andaluzas, pues tendríamos, cuando dieran la factura, iba a España el 17%, iba a Unión Europea el 1%. Entonces lo verían, ustedes lo verían, que contribuyen al presupuesto europeo. Lo cual, políticamente, es decisivo. Porque, o sea, lo más fácil es el sistema ese que tenemos también en España, por otra parte. De que el mago de la película es el Ministerio de Hacienda y los consejeros de cualquier color político son buenos, porque gastan. Y no recaudan. Porque el que recauda es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda y tal, y tal. No, aquí, y todo, en la teoría de la Hacienda Pública, hay que vincular la excepción de gasto con la de ingreso. Bueno, pues en España y en la Unión Europea se cumple. Aquí se desvincula totalmente. Nadie es consciente de que estamos financiando el presupuesto europeo. Y, a partir de ese momento, por lo menos, cuando compres algo que sale en el IVA, en la factura, que ahora con las maquinitas, que sale automáticamente, que es un paso más del programa de ordenadores, tirando de hacerlo, pues se verá inmediatamente, 17% IVA España, 1% IVA Unión Europea. En Alemania dirán, 18% IVA Alemania, 1% IVA Euro. Y así es, en los otros países, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, en los Estados Unidos, que aumentan ahora el 21%, ¿no? Y dice, bueno, pero después de las acciones presidenciales, por si acaso. Y un impuesto comunitario sobre las transacciones financieras. Y el Parlamento, en su resolución, dice, muy bien, estoy de acuerdo, pero no cierra la puerta a ningún otro tributo propio, como pudiera ser un impuesto sobre la energía, lo cual es un tema importante, no sencillo, no sencillo, pero es importante, incluso a nivel global. Entonces, esto es, digamos, muy sintéticamente la posición que se adoptó el julio pasado. ¿Qué ha pasado desde entonces? Bueno, el distanciamiento que les comentaba ya antes entre el Parlamento y el Consejo, en algunos planteamientos claves en la forma de abordar la resolución, la solución de la crisis, que evidencia esta resolución de julio último, se ha mantenido a lo largo del semestre transcurrido desde el COPEX. Son varias las resoluciones del Parlamento en relación con los acuerdos del Consejo Europeo en las que queda claro que no hay precisamente una comunión total entre ambas instituciones. Al margen de alguna resolución peculiar, como la relativa al impacto de la crisis en la industria de defensa europea, que se aprobó en diciembre último, todos los consejos europeos han dado lugar, a un debate en el pleno y a una resolución. Pero naturalmente, la propuesta germano-francesa de un tratado sobre estabilidad, coordinación y gobernanza de la Unión Económica y Monetaria no podía impedir la consideración del Parlamento Europeo. Aunque ya a mediados de enero, el 18, el Parlamento ya se había pronunciado sobre las conclusiones del Consejo del 9 y 10 de diciembre, la consolidación del proyecto en el Consejo del 30 de enero suscitó el correspondiente debate y la consecutiva resolución seguidos, por cierto, de otro debate y otra resolución sobre, o sea, a favor del establecimiento de Eurobonus. La nueva resolución fue aprobada por amplia mayoría el jueves pasado era una moción conjunta de los grupos popular, socialista, liberal y verde. Dada su importancia para la situación actual, primero debe examinarse telegráficamente el contenido del tratado y ello en su última versión conocida que es la del 31 de enero. Yo conozco nueve, pues en el tratado. Pero como el Parlamento se pronunció sobre la del 31 de enero no vamos a entrar. En esta versión ya la primera frase del párrafo 1 del artículo 1 ya puede dar materia a elucubración a los constitucionalistas. Porque reza como sigue. Por este tratado las partes contratantes acuerdan, aquí viene la expresión del acuerdo que tiene excitados a los británicos, como estados miembros de la Unión Europea. Y así sigue. No es un tratado que casualmente hacen 25 países de la Unión, sino que de entrada afirma que lo hacen en calidad de miembros de la Unión Europea. Es lo que enfrenta particularmente en cabrita a Cámara. El tratado se aplica plenamente a las partes contratantes que sean miembros del euro pero también a los demás firmantes. No solo afirmaron los del euro sino hasta 25 todos los demás. Hay unos previstos en el artículo 14. Muy bien. Que se inscribe que tienen derecho a participar en los consagros y más y menos. Y corrigiendo el discutido texto de las primeras versiones el artículo segundo del tratado lo inscribe en el marco de los tratados de la Unión Europea y reconoce la aplicación de la normativa de procedimientos comunitarios. Que eran las graves críticas jurídicas que la fiel al Parlamento en la resolución anterior. O sea que aunque no se lo crean a menudo el Consejo Europeo toma nota de lo que dice el Parlamento más grave. Entonces el tratado compromete a los firmantes alcanzar el equilibrio incluso en superar los presupuestarios aunque establece un margen de déficit estructural compatible del 0,5% del PNB a precios de mercado. Por otra parte se acepta superar ese nivel de déficit si el endeudamiento es sustancialmente inferior al 60% del PNB y se exige la inclusión de estas reglas en la normativa interna de cada país y subrayo el adverbio del tratado preferentemente a nivel constitucional. Preferentemente. Y si no a una norma que vincule de forma simila. La redactiva del tratado dice preferentemente a nivel constitucional. Se reitera el procedimiento del déficit excesivo en gran parte lo que hace es una repetición de algunas normas que ya están en el pacto de estabilidad y crecimiento. Se reitera el procedimiento del déficit excesivo de la Unión Económica y se prevé que los Estados miembros sometan sus programas de visión de educes esto es novedad al Consejo y a la Comisión. Y entonces la Comisión comprobará si la Comisión comprobara el incumplimiento del tratado de este debería trasladar la gestión a la justicia europea tras los debidos aparcimientos claro no lo hago de pronto salvo y esto lo señalo porque es un tema importante de matización y yo creo que tiene consecuencias en el discurso en el español sobre el arreglamiento de los periodos salvo que suponga una mayoría cualificada de miembros del Consejo es decir aunque en principio hay esa posibilidad el Consejo puede apreciar circunstancias excepcionales tal 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 para derogarlo el que se envíe el Estado al Tribunal de Justicia porque entonces el Tribunal de Justicia no la Comisión Europea sino el Tribunal de Justicia digo que el Tribunal de Justicia puede imponer sanciones de hasta el 0,1% del PNB que iría engrosar el mecanismo europeo de estabilidad a continuación el proyecto de tratado regula la gobernanza de la zona euro estableciendo reuniones periódicas al menos dos veces al año de los jefes de Estado y de Gobierno de la era aquí ya no hablamos por tanto de cofín ni de ministros de Hacienda con un presidente sino jefes de Estado esto de jefes de Estado vienen por Francia porque es el único porque es el único que es jefe de Gobierno al mismo tiempo pero bueno por eso siempre aborgamos la frase jefes de Estado y Gobierno no jefes de Gobierno lo que pasa que el presidente de la República Francesa es jefe de Gobierno al mismo tiempo aunque hay un primer ministro los jefes de Estado y el Gobierno del área con el presidente de la Comisión Europea reuniones a las que se invitará el presidente del Banco Central Europeo entonces los miembros de este Consejo Europeo de la zona euro han de elegir por mayoría simple otro un presidente para el que expresida al mismo tiempo y por el mismo plazo por el que se elige al presidente del Consejo Europeo de lo que ya conocemos lo que ahora es el Banco Central y se invitará y esto es uno de los temas que le suscitan pollas en el Parlamento y se invitará al presidente del Parlamento Europeo para que exponga su opinión y luego ¿qué será? esto pues evidentemente el Parlamento quiere que se quede toda la reunión no para ser oídos sino que ahí puede intervenir luego y también se prevé la reunión periódica de las comisiones competentes del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales por lo menos una vez al año en una conferencia para discutir las orientaciones de política económica y presupuestaria de la Unión o sea que hay unos instrumentos nuevos en los que siempre se dice bueno hay un déficit democrático en la Unión Europea bueno pues intenta aquí compensar con estas conferencias en que se involucre también a los parlamentos nacionales respecto a que les he dicho una cosa en mi experiencia es que normalmente en los parlamentos nacionales ignoran bastante los temas europeos y los que más saben acostumbran a ser los eurocépticos por lo cual las reuniones han hecho acá muy mal pero en fin esperemos que en el futuro no se mantenga esa regla finalmente se prevé la incorporación de los elementos esenciales de este tratado al marco legal de la Unión Europea en el plazo máximo de cinco años después de su entrada en viva porque no ha entrado en viva es evidente que ese peculiar tratado introduce mejoras a la regulación actual y que puede ayudar a tranquilizar a los famosos mercados pero es suficiente es mejorable se extralimita incluso se ratificará el interrogante que suscita en las elecciones presidenciales francesas no se puede dividir porque no es tranquilizador al respecto el izquierdismo el gauchismo tradicional del PS francés le complicó la vida a Mitterrand en los primeros años de gobierno yo creo que hasta prácticamente hasta la primavera del 83 hubo una conversión y tal cambio de gobierno por otra parte en Francia llevó el rechazo el referéndum del proyecto de constitución si el PS hubiera apoyado el referéndum hubiese salido a favor de la constitución europea lo que hubiera cambiado seguramente la historia europea lo que hagamos claros y ahora con unas posiciones así de Olaón podría dar al tráster a un proyecto de tratado imperfecto pero que a mi juicio y al de muchos otros constituye un paso adelante otra cosa es que se pueda completar y ante esto ¿qué dice el Parlamento? el Parlamento hizo esa resolución el jueves pasado y reiterar una visión positiva pero con importantes matices porque hubiera preferido que el acuerdo primero se lograra en el marco de la legislación ya vigente de la Unión y que hubiera sido por unanimidad y critica nominalmente al primer ministro británico esto es bastante excepcional lamentamos la actitud del primer ministro británico esto dicho y tras solicitarse de que el Consejo haya incorporado como les decía algunas de las observaciones que había formulado en enero el Parlamento formula algunas críticas relevantes en primer lugar la estabilidad presupuestaria es un elemento sin duda importante de la solución de la crisis pero el Parlamento echa en falta medidas concretas y de gran descanso para estimular la economía es decir austeridad sí pero también reactivación y eso no aparece en los acuerdos del Consejo pide que se cree rápidamente un fondo de amortización de deuda y que se proceda a la emisión de bonos de proyecto y de bonos de estabilidad y tercero se muestra favorable a la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras a escala europea de la línea del propuesto como les decía antes por la Comisión Europea así pues estas serían las modificaciones que el Parlamento Europeo cree necesarias para que el nuevo tratado fuera más eficaz para alcanzar el objetivo común de superar la crisis no confío que con lo que les he dicho se vayan a dormir más tranquilos pero sí que al menos habrán conocido espero que hayan conocido y entendido la posición del Parlamento Europeo ante la crisis muchas gracias